En llamas terminó la diligencia de embargo de un vehículo particular requerido por un juez quien había emitido una orden preventiva de dejarlo como prenda de garantía en un proceso judicial. Cuando el vehículo grúa tipo camabaja entró a la zona de Capellanía, con prensión de la playa de Belén, vino la situación en la que el automotor fue destruido. Obligan al conductor a que descienda el vehículo, inmediatamente proceden a rociar un combustible flamable, el cual inmediatamente causa la conflagración de la parte del vehículo, incinerándolo en esta vía y procediendo a hurtarse el vehículo que transportaba en ese momento este automotor. Los responsables de este hecho se presentaron como integrantes del ELN. Entre tanto, hay otras acciones que han sido dadas a conocer a Personerías y Defensoría Regional del Pueblo por parte de comerciantes, quienes estarían siendo citados a reunirse con miembros de un grupo armado ilegal. En este momento estamos en investigación, específicamente en el municipio de Convención, estamos teniendo esta información, donde se viene citando al personal que cumple la función de transportadores en esta zona. Estamos verificando ya con la Unidad de Investigación de Judicial y con nuestra inteligencia para poder esclarecer esta situación que se presenta específicamente en este municipio. En otras zonas del departamento se han registrado ataques a la fuerza pública que han dejado miembros de la policía y el ejército afectados. Las operaciones ofensivas, que en los últimos días han dejado ilegales capturados, se continúan desarrollando.